Mi nombre es José Adolfo Fierro, yo soy de la comunidad de Sojahuachi del municipio de Bocoina. Pues digamos que me sentí, digamos, bien, porque o sea, nunca la había escuchado, pero son cosas que los pueblos necesitan, digamos, por ejemplo, verla como vocera. Es lo que muchos quisiéramos y es algo, un sentimiento que compartimos, pues, casi todos los pueblos. Sí me gustaría, me llama la atención de saber más, aunque no formar aparte. Yo digo que se puede hacer mucho por una comunidad, por ejemplo, en la mía. Digamos que no conocemos esas cosas, a veces ni siquiera conocemos qué derechos tenemos o qué podemos hacer. Entonces ya conociéndolo más, yo creo que se podría hacer algo más o concientizar a otras personas, involucrarlas, o que, o sea, sería hacer una comunidad lo casi parecido. Yo lo veo de dos formas muy distintas a lo que es la mujer en lo que, por ejemplo, en la política. Digamos que, pues, casi nunca ha podido participar, pero es igual en lo que es la etnia indígena, pero dependiendo de cada pueblo es diferente. En nuestra comunidad, para nosotros la mujer siempre ha sido, pues, digamos, más importante que el hombre, pero, digamos, que no ha obtenido mucha participación. Me pareció muy, muy, muy importante. Digamos, tiene mucha información que, de lo que está pasando, la problemática que tienen los pueblos indígenas. De hecho, es muy interesante. A mí, en lo personal, me gustó mucho porque tiene mucha información a lo que yo he buscado por los problemas que nosotros tenemos. Entonces, digamos, a mí me trae un gran aprendizaje y pienso que si mi comunidad viera esa película, también ya en ellos despertaría algo que ellos no conocen, cómo está hecho, todo eso. Por ejemplo, a veces vienen instituciones a hacer cosas, ya que nosotros no entendemos, entonces, en esta película, pues ya viene más explicado, aunque no todos se entiendan, pero por lo menos ver la movilización, yo creo que eso cambiaría su forma de pensar. De hecho, sí, se me hizo muy interesante ver que hay unión, o sea, que en otras partes, o sea, que haya unión entre muchos pueblos indígenas, y es algo que a nuestra comunidad no ha llegado, digamos, nunca ha llegado alguien a ser líder, y eso es lo que realmente falta en muchas comunidades. Alguien que tenga la voz o tenga la capacidad para hacerlo o el valor para enfrentar eso. Y es por eso que muchos pueblos están así, siguen agachados abajo por lo mismo porque no hay un líder. Lo que más me gustó fue en la final, que decían que, pues como se está gobernando, pues es un cochinero, y eso es lo que yo siempre he dicho, que, por ejemplo, nosotros podemos decir algo, pero en realidad ni siquiera nos toman en cuenta. Podemos decir, podemos ser miles los que queremos el cambio, pero siempre los de arriba, nunca nos hacen caso, o sea, nosotros no, aunque queramos hacer el bien, nosotros simplemente no, digamos, que no nos toman en cuenta, nuestra palabra no vale para ellos, y eso fue lo que dijo un señor y lo que dijo Marichuy también. Eso es, digamos, algo que es muy importante para mí. Me parece muy bien porque con eso hay tal, pues pueden aprender mucho otras personas, al igual que yo, que nunca había visto personas unidas, entonces, viendo eso, creo que es una gran oportunidad de aprender, digamos, que es muy, muy importante, o sea, tener la oportunidad de ver todo eso, y es una lástima para mí que muchas personas no estén presentes, porque si hubiera más personas, yo creo que sería mucho mejor todavía. La mayor problemática hasta ahorita ha sido lo que es él, lo que decían, el gasoducto. Entonces, es lo mismo que decían, nosotros nos dicen a los ejidatarios que nos van a dar una renta, a los ejidatarios, ellos no entienden, ellos ni se explica para qué es en realidad lo que están vendiendo, o sea, es el territorio. Nosotros no sabemos ni siquiera, ni siquiera yo sabía eso, no sabemos nada, pero no sabemos porque nosotros mismos no nos ponemos a investigar, no nos interesa. Por ejemplo, los jóvenes, todos se van a la ciudad, no les interesa todo eso. Ese es el problema, creo que hasta ahora lo más grande que hemos tenido, todo lo que es el turismo aún no ha llegado en mi comunidad, pero en muchas partes está llegando. Y lo que es la, el problema más grande también es la, la tala de los árboles, lo que es el, todo es legal. No, no hay ninguna organización porque todos los que están en la comunidad son personas mayores que no, que simplemente no alcanzan a comprender lo que es la, en la forma en que se está gobernando o lo que son las leyes. Ellos ni siquiera saben que existen leyes que pueden protegernos. Y eso es porque nosotros los jóvenes nos están dando, digamos, una educación. Nosotros nos están enseñando en la escuela otra cosa que ni siquiera es de nosotros. Nos están haciendo olvidar nuestras culturas. Y de esa manera, al aprender a hablar español, tener, tener otros pensamientos, nosotros, lo que nos están enseñando es a que nosotros nos vayamos a una ciudad. Entonces, cuando nos vamos a una ciudad, abandonamos a nuestros papás, nuestros abuelos, ellos no pueden hacer nada. En vez de aprender para bien, nosotros, digamos, nos están volviendo como esclavos. ¿Para qué? Para que nosotros compremos, pues, los productos que hacen muchas empresas. Y de esa manera, lo que hacen muchas empresas, que son privadas, se están yendo a las comunidades indígenas, engañan a la gente, les compran tierras, le dicen que es una renta. Entonces, de esa manera, ellos se están apropiando nuestros territorios. Por ejemplo, un turista no se queda en el lugar donde una empresa privada compró las tierras. Un turista va y pisa todo nuestro territorio, pero nosotros no recibimos nada. Los que están recibiendo toda la ganancia es la empresa privada. Y nosotros nos quejamos, decimos, es que el gobierno está mal, es que el gobierno, decimos, y no es el gobierno. Muchas empresas privadas ni siquiera es parte del gobierno, es parte de, pues, son empresas, son pocos los que se enriquecen. Lo que a mí ahorita más me tiene, digamos, más presente es de que los jóvenes, pues, están yendo, están abandonando sus tierras y no están recibiendo una educación en lo que es la política, lo que son los derechos que protegen a los pueblos indígenas. Ahorita puedes preguntarle a cualquier joven, ni siquiera sabe que existe. Por ejemplo, yo hace poquito, apenas, supe que existía lo que es el convenio 169, que es el que protege a los pueblos indígenas, tribales y todo eso, pero la mayoría de los jóvenes no los conoce. Y eso es lo que ahorita yo estoy tratando de que más jóvenes puedan aprender y que se den cuenta que toda la educación que están recibiendo, pues, la están usando mal, en vez de usarlo para ellos mismos, para bien, para progresar, pues, su pueblo, su gente, no lo están haciendo. Ellos se están perdiendo.